Tengo una noticia horrible. Su abuelo acaba de morir. No sabía que aún vivía. Quieren que vuele a Roma mañana por la noche, por lo de mi abuelo. ¿Ya ves? ¿Por qué no me quedo y salvo mi matrimonio? ¿Christine? Empieza a pensar en ti. Acabo de aterrizar en Italia. El Coliseo. No, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Podemos volver? Tenemos que ir al funeral. ¿A qué se dedicaba mi abuelo? Vaya, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Tía! Mi última voluntad es que tú seas la nueva jefa de la familia Balbano. Menudo lío tengo. Mi hijo se ha ido a la universidad y mi marido me engaña. Si quieres, nos encargamos de él. No. No. No, no, no. Necesitamos a alguien que sea humilde, empática y muy equilibrada. ¿Me has llamado antipática? Estamos en plena guerra con nuestros enemigos, los romanos. Hay que acabar con los romanos antes de que nos maten. Es igualito que en el padrino. Vale, es que no he visto el padrino. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿No has visto el padrino? ¿Cómo puede ser bueno? ¿De dónde saco yo tres horas y media para verlo? ¡Balantorra! ¿Cómo narices vamos a parecer fuertes con una jefa? ¡Así! Así pareces una biblioteca. ¿Has encontrado algún italiano bueno rojo? ¿Ha intentado matarte? ¿Qué te haqué? Eres la jefa. ¿Yo qué? Y un jefe se encarga de todo. ¡He hecho mafín! Yo soy mi fe en el vestir, en el pensar, en el nomar, en mi familia. ¡Mamado, mamado! ¡Mamado, mamado! ¡Mamado, mamado! Estoy muy harta de esta derrama. Mi familia está harta de esta derrama. ¡Mamado, mamado! ¡Mamado, mamado! ¡Mamado, mamado! ¡Si no se le ponen! ¡Que no falta igual! ¡Que no falta igual! ¡Que no falta igual! ¡Eh! Hola, eh. Sigo sin verlo, claro. Mira. No, no. Es una forma de hablar. ¡Pagantorra!